¡Hola gente bonita! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bueno, yo soy Moni Duran y en este video lo que les voy a enseñar es un disfraz y un maquillaje de muñeca, así que vamos a comenzar. Lo que vamos a necesitar es un vestido chiquito y ampón. Tiene que ser muy amponcito. Unos zapatos negros, ya sean bajos o tengan tacón. Unas medidas como estas. Para el peinado serán dos colitas altas. Lo primero que haremos será llenar nuestra cara de blanco. Y vamos a hacer más grande nuestro ojo. Eso significa que vamos a pintar donde está la ojera blanco. Después, con el delineador negro, vamos a hacer un círculo alrededor del ojo. Lo pintamos de blanco y hacemos lo mismo con el otro ojo. Después dibujamos las pestañas y nos ponemos rímel en la parte de arriba. Nos pintamos los labios del color que quieras. Y nos hacemos chapitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse y comenten de qué quieren que sea el próximo video. Bueno, ¡chao!